Somos Pasión Tricolor 10.10 AM Sin Giro ¡Gol! 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 ¡Gol para mí Alonso! ¡Gol! 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 ¡Nacionado Má! ¡Gol Alonso! ¡Gol con pelota y todo adentro! ¡Gol! ¡Para vos Pacheco! ¡Seguís festejando antes! ¡Seguís festejando antes! ¿Cómo hacen los que por ahí subestiman? ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Nacional 1! ¡Nobel 13-1! ¡Es la hora! ¡Empato Alonso! ¡Vamos que todavía falta! ¡Vamos Nacional! ¡Alonso! ¡Nacional 1! ¡Nobel 13-1! ¡Nacional Loma! Pasión, pasión, tricolor ¡Es hacer técnicar un gol! ¡No lo podíamos perder! ¡No lo merecíamos perder! ¡Y a huevo lo empatamos! ¡Y todavía le falta esta historia! ¡Vamos Nacional! ¡Viste el gol de todo en pasión tricolor! ¡Vamos Nacional! ¡Vamos que todavía falta! ¡Valgo que faltan dos minutos! ¡No faulean a Ricoba! ¡Es tiro libre para Nacional! ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¡Juglo! ¡Que este sea un clásico soñado! ¡Perdíamos 1-0! ¡Lo empatamos 1-1! ¡Restan dos para el final! ¡Pelotazo largo de Polenta! ¡Buscando a Taborda! ¡Taborda! ¡Taborda! ¡Arriba! ¡Falta! ¡Es tiro libre para Nacional! ¡Es tiro libre para Nacional! ¡Vamos Chino! ¡Vamos! ¡Es tiro libre para Nacional! ¡Es Ricoba! ¡Esto es un desabú! ¡Que sea gol Chino! ¡Que sea gol Chino! ¡No lo puedo creer! ¡Va a tener Nacional la última! ¡Es los pies de Ricoba! ¡Es tiro libre! ¡Es el tiro libre y se termina! ¡La Colombia es una fiesta! ¡La Olímpica se pone de pie! ¡Es el tiro libre y se termina! ¡Y este hombre está tocado con la valenta mágica! ¡Es un íbolo! ¡Es el último genio! ¡Lo presiento! ¡Puede venir el gol del triunfo Julio! ¡Es ideal para que le pegue de ahí! ¿A cuánto está de la línea del área? ¡Cuatro, cinco, seis, siete metros! ¡No sé cuánto! ¡Pero se la puso abajo del bolsillo! ¡Ya vimos esta historia! ¡Ya vimos esta película! ¡El Chino tiene perdido su pie! ¡Va a Recova! ¡Va al Chino Recova! ¡35 metros del Arco de Millones! ¡48 del segundo tiempo! ¡Ven a digamos 1-0! ¡Lo empató Alonso! ¡Es esta y se termina! ¡Dale Génigo! ¡Dale Chino! ¡Dale Chino! ¡Dale Chino! ¡Mira todo un país! ¡Más de la mitad del país! ¡Palpita en tres colores! ¡Es un tiro libre! ¡Que es un penal con barrera! ¡Vamos Chino! ¡Vamos Chino! ¡Por favor! ¡Se demora la ejecución! ¡Ferreira acomoda la barrera! ¡Que se la juega por arriba! ¡Creo que se la tira por arriba de la barrera! ¡Vamos Chino! 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 ¡Vamos Chino!